Cumpleaños de un amigo, le dije, me voy a la cancha, ahí lo estamos viendo. Ahí aparecieron... Se empuja en el lateral. Este es el primero, ese día hizo dos, el que dicen ustedes es el segundo. Acá mete un zurdazo así antiestético a lo Martín, pero súper efectivo. Lo pasa por arriba, el 3 de Racing. El 3 de Racing muy flojito, casi tan flojito como Prosperi ayer con Driuzzi. Si lo vieron el primer gol de River, ahí lo tenemos a Martín. Un 29 de agosto de 2004, un doblete. Un chupi, gran rajeo. Exactamente. El 30 de agosto de 1942, debuta en Boca una gloria eterna, Natalia Opecia, que tiene su tribuna. Así de grande fue para la historia de Boca, que llegó, debutó en un 2 a 1 contra Chacarita. Ahí lo tenemos, tapa del gráfico. Característica por su falta de cabello. Sí, desde... Cualquier foto que vos ves de un hombre así con la camiseta de Boca y la número 5 atrás decís, es el leoncito Opecia. 31 de agosto de 2005, Boca campeón de la Recopa. Ya que se está hablando mucho de Recopa Sudamericana, bueno, primer título de los 5 consecutivos del Coco Basile. Sí, por tanto en Boca venga la derrota, venga parcialmente la derrota con José Caldas, ¿no? Exactamente. Pierde 2 a 1, pero había ganado en la guida, entonces se queda con la Copa, ahí vemos los festejos. Y un primero de septiembre, ya entramos en el nuevo mes de 1925, debuta en Boca Mario Fortunato, medio central de Boca Juniors. Y después fue un entrenador. Exactamente, una victoria 2 a 0. Primer técnico campeón de la historia. Sí, frente a Palermo. Ganaría 3 títulos como jugador. La E, entrenador. Exactamente. Y después otros 4 como entrenador. Un 2 de septiembre del 28, este le va a gustar a Valdés porque es la primera vez que Boca gana en el Maracaná. Estuvo en la cancha. Exactamente. El primer gol, ese que medio que la empuja, Semiliano Rey, y este golazo de tiro libre es de Aníbal Matejano. Yo fui a la cancha ese día, Boca fue con varios suplentes y atajó a Bandancieri, que sacó un penal. Tiene un gran valor eso. Y un 3 de septiembre tenemos 3 debuts increíbles. En el 89, Blas Armando Junta. En este 1 a 1 contra Vélez, este gol de Humberto Gutiérrez. El coche. El coche. Ex-Vélez. Exactamente. En este 1 a 1 debuta Blas Junta. Y ahora vamos a ver que, la misma fecha, pero en 1997, debuta contra Cruzeiro Palermo y Bermúdez. Lo veíamos a Martín en el arranque de la escena y el que marca es justamente Bermúdez. En su primer partido en Boca, hace este gol. Gol del tiro libre del señor Solano. Panermo con la 25 fue ese día. Exactamente. Bueno, qué decir de estos dos monstruos, ¿no? Uno el gran capital de la era dorada de Bianchi y el otro el máximo prioridad de la historia de Boca. Y cerramos las Efebrides con el 4 de septiembre de 1973. Boca es finalista de América. El primer finalista argentino de la Copa Libertadores. Cae 3 a 2 en el partido de vuelta. Pierde, acá vemos, ya veíamos los primeros tres goles de Santos. Y después, el gran Sanfilippo, que muchos no lo saben, también jugó en Boca y también hizo goles importantes. Hizo los tres goles de Boca en esa final. Exactamente. Boca pierde 2 a 1 en la ida, gol de Sanfilippo. Pierde 3 a 2 en la vuelta, dos goles de Sanfilippo. Cuando habla Sanfilippo es bastante agrandado, pero tiene con qué, ¿no? Tiene con qué, eso te iba a decir. Es polémico. Es polémico, pero el tipo se respalda en su carrera. Exactamente. Era un alto goleador.